Música Sigue tocando en una banda o se dedica ahora solo a trabajar Entonces eso de tocar en una banda lo dejé así como de lado Me dediqué 100% a lo que es el rock Creo que cada persona lleva consigo el poder para poder realizar su sueño De llegar a ser lo que alguna vez soñan Eso va en cada uno La mejor forma de que los niños puedan animarse a leer Es conociendo a la persona que lo hizo Las motivaciones, el saber por qué Y de ver que es una persona común y corriente, como ellos Que tuvo una idea, que tuvo un sueño y que lo concretó Muy bien, ya que uno bien lee el libro Y ya conoce una parte de una historia Pero ya estar con el autor y todo eso como que incentiva más a leer más libros Y conocer más del grupo en este caso Me pareció muy buena Y incentiva a más jóvenes a leer, seguir leyendo Y a tener más cultura en esa vida Me pareció muy buena porque los alumnos nunca habían interactuado con esa actividad Que trayendo al doctor al colegio puede servir para más adelante Me han recibido muy amistosamente, con gran entusiasmo aquí hoy día Y unos fantásticos estudiantes Con gran interés y buenas preguntas Así que si son así todos los jóvenes chilenos Entonces creo que este país tiene un gran futuro con la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!